Me llamo José Aníbalo Quendo, pescador de Humacao y de todo Puerto Rico e inspirado en la lucha de Natal, hemos creado una plena y se la queremos dedicar. Dice así, Viva, viva Puerto Rico y el Partido Popular y que vive el jovencito que su apellido es Natal. Viva, viva Puerto Rico y el Partido Popular y que vive el jovencito el que se llama Natal. La maquinaria solito, él la tuvo que enfrentar y el dedo que señalaba, él lo supo fracturar. Viva, viva Puerto Rico y el Partido Popular y que vive el jovencito el que se llama Natal. Lo acusaron de blanquito, graduado de Cornell, pero el pueblo de Puerto Rico tuvo confianza en él. Viva, viva Puerto Rico y el Partido Popular y que vive el jovencito que su apellido es Natal. Natal es una esperanza, te lo puedes comprobar. Natal es una esperanza, que lo puedes comprobar. Y sigue su sandanza que muy lejos ha de llegar. Viva, viva Puerto Rico y el Partido Popular y que vive el jovencito que su apellido es Natal. Natal es una esperanza, que lo puedes comprobar. Gracias.